¿Qué significa para vos estar presentando a los artistas en el mes de la música? Divino, un momento especial, único, emotivo, después de dos años que no estábamos al aire ni estábamos acá en esta plaza, que es una alegría para el alma y nuestro corazón latiendo. Quiero agradecer a Telpin, Muni, Pinamar, a Farmacia y Perfumería Sosbaldini, a Reciclando a Conciencia, que está con los cestos, si me permitís. Y bueno, como siempre, presente Chicho Sisto Padre, que ha partido hace dos meses y queremos honrar su memoria, que siempre estaba presente con el cableado y con todo. Muy buena respuesta por parte de la gente, hoy el día ayudó. Sí, sí, lleno, a pleno y bueno, los esperamos todos los domingos, menos el próximo que es Campania, el siguiente y después tenemos un lunes feriado. ¿En tu relación personal con la música cómo es? Bueno, yo he sido bailarina, así que imagínate, tengo padre, músico de jazz, mi trompetista, mi vieja pianista, mi hermano músico, así que la música es todo, todo, todo. Y bueno, invitar a todos que vengan, que se acerquen y que vengan a disfrutar con amigos, en familia de esta maravillosa fiesta.